Gracias a todos. Gracias a todos. Es muy importante. Como dice el Hobata Levagot, dice el Hobata Levagot increíble. Sabemos que hay muchas guerras en el mundo, guerras fuertes. Pero dice el Hobata Levagot que la guerra más fuerte, ¿saben cuál es? ¿Cuál es la guerra más fuerte que hay? La de Rusia contra Estados Unidos. La de uno mismo. No de Rusia con Estados Unidos. La guerra más fuerte es la guerra milagénita y Echel. La guerra contra el Echel hará. Contra el instinto del mal. Del mal. ¿Por qué? Porque esta guerra no acaba. Es toda la vida. Desde que la persona nace hasta que muerla. No lo deja solo. Todo el tiempo está guerreando contra él. Dice el Hobata Levagot una cosa impresionante. Dice el Echel hará, Atayoshenglo de Uerleha. El Echel hará, tú estás dormido a él y él está despierto hacia ti. Y que si tú piensas, no pasa nada, yo estoy atento de él. No es que hay uno que está dormido. No, que sepas, tú estás dormido y él está despierto. Todo el tiempo te está atacando y no para y no para. Eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. También la gente ahí dice, vamos a hablar cómo funciona el Echel hará. Para entenderlo cómo es y poder, y vamos al final, a decir las estrategias, cómo vencerlo. Es muy importante conocerlo y saber las estrategias, cómo vencerlo. Benisutra vive, morí. Tiene cara de Yetzel a todo o de Echel hará. De todo. Los Rapanímsu, de Echel hará todo. Veanle la cara. Cuando ves a uno con cara de... Corro, si te veo en la noche, se hará. Hay gente que dice, este Shema, si lo veo en la noche, corro. A este, si lo vemos en la noche, ¿qué? Tiene una luz especial. Y crema especial. No dice crema especial, eso es un brillo especial. Dice la Gemara, La misma empresa. El instinto del mal está dentro de ti. ¿Le sonrío a mi suegra o la insulto? ¿Le hablo bonito a mi esposa? ¿Le hablo feo? Constantemente hay una guerra en todas las áreas de la vida. ¿Voy a abrir mi lajo que no me invitó, aunque sea yo su último amigo, o no voy? Constantemente. A lo mejor se le olvidó o a lo mejor fue a propósito. Ese es el Yetserará, que al final de cuentas todos tenemos una guerra continua. ¿Le pego a mi hijo o no le pego? Y hay millones de ejemplos diarios que la persona vive y tiene una guerra continua entre el bien y el mal. ¿Y el Satán quién es? Es parte del mismo equipo. El Satán, vamos a verlo en esta linda clase, se puede disfrazar de personas, de coches, de climas, de voces. Vamos a ver que el Satán se puede disfrazar en esta clase de muchos personajes para impedir tu servicio divino, para impedir tu apego a Boroblán. Y el malaja amable, ¿quién es? Entra dentro de lo mismo, el mismo equipo. El ángel de la muerte es parte de este equipo poderoso, respetuoso a mis ojos, respetable porque hace la misión de Hashem y Baraj. Y tenemos que respetar al bien ser hará, al Satán y al malaja amable. Ellos cumplen, él cumple una misión en esta vida. ¿Cuál es la misión del bien ser hará? Destruir a la persona y que sea infeliz en los dos mundos, en este mundo y en el mundo venidero. El bien ser hará. Hay que tenerle mucho cuidado y mucho respeto y hay que hablarle con mucho respeto, como lo vamos a ver en esta hermosa clase. Dice así. El jet ser hará, baja y te incita. Baja y te dice, oye, mira qué guapa está esa muchachita, güera de los azules. Y tú eres un señor de 50 años, tiene 20. Oye, todavía tienes punch. Dile tres palabras y se va a retir por ti. Mira cómo te ve. Después te acercas con la muchachita y le dices, buenos días. Y ella te dijo, muy buenos días. Y dice, bueno, no cabe duda que estas canas jamás me las pintaré. Al final de cuentas, te incita, sube al Shammai con Hashem y Baraj y te acusa. Mira lo que está haciendo tu hijo. El hijo atesorado por ti. Tu hijo consentido, el judío, ve lo que hizo. Habló con esta mujer incorrecta y quiere cosas incorrectas. Y al final de cuentas, él mismo le pide a Borolán, después de lo que hizo, baja y lo quiere ejecutar. El castigo más grande que hay para las personas. Sabemos cuál es. Lo realiza el malaja Mavet y es acabar con la persona, matarla. Constantemente estamos seducidos por la vida, por el instinto del mal que quiere destruirnos en este mundo y en el mundo venidero. Como dijo mi querido Raab, es un enemigo que 24 horas al día está planeando destruirte. Y mientras tú estás dormido, él dice, a ver cómo lo caso mañana. A ver qué, lo voy a poder destruir. Dijimos, las empresas del 10 cerará son muy conocidas, muy conocidas las empresas exitosas del triunfo que tiene el 10 cerará y todo el mundo las conoce. Las empresas exitosas, ¿cuáles son? El alcohol. Aquí vamos a ver muchas fuentes espectaculares. El alcohol. Cuando la persona toma, desconoce a sus amigos, grita, insulta, hay... Puede llegar a haber golpes, infidelidades. El alcohol es tremendo. En cuestión de las empresas del 10 cerará. Soledad. Llega uno al principio, toma con los amigos, después, cuando uno empieza a tomar, puede llegar a tomar solo, como los borrachos de burojo. ¿Existen, Elias? Existe. Eso es el alcohol de sus empresas favoritas del 10 cerará. Otra cual es el cigarro. Te dice, ¿qué va a pasar? No pasa nada. ¿Cuántas enfermedades mortales llegan a través del cigarro? ¿Cuánta vejez prematura que la gente después de fumar y fumar y fumar se ve a los 50 años viejo? Dice, Dios mío, el 10 cerará al principio, ¿su sistema cuál es? Decir, disfruta ahorita. Disfruta ahorita. No te preocupes del mañana. La persona inteligente tiene que pensar en el mañana. Otra de las empresas, ¿cuál es? Las drogas. Las drogas, por supuesto, enferman a la persona física, mental y espiritualmente. Acaban con los hogares. Termina la persona con depresión. En el ocio ya no quiere trabajar. Quieren robar para seguir drogándose. Enojo. ¿Qué les puedo yo platicar? La mayoría de las empresas del 10 cerará van de la mano con el enojo. La gente no tiene buenos humores en esas empresas. Otra empresa que está acabando con la juventud y las apuestas. El juego. La persona por jugar empieza a tener problemas con la esposa, con los hijos. Miente, roba. De ahí voy a llevarlo a las drogas, al ocio, no querer trabajar. ¿Para qué voy a trabajar? Si aquí me gano 10 mil pesos en un pase. Son empresas muy exitosas. Dinero fácil. Por supuesto, una de las empresas más importantes hoy por hoy es la televisión y el internet sin límites. Que hemos visto gente que ha acabado con sus matrimonios, sin fidelidades, por tener chats abiertos, sin Facebooks abiertos, que destruyen a las familias. Internet abierto. El que tiene internet abierto o el que permite que sus hijos tengan internet abierto, les falta mucho entendimiento de la vida. Están poseídos por el 10 cerará. Porque uno, como dijo el rap, se lo vota a Will hoy. Dice, antes tenías que salir de tu casa, ir al cine a ver cosas incorrectas. Hoy tienes el cine con las peores películas y los peores acontecimientos del mundo en un aparatito de 10 centímetros por 3. Puedes ver las peores cosas. Y el 10 será que hace, después de que uno ve esas imágenes, hace que no se le olvide a la persona nunca esas imágenes. Pueden pasar años y años y años e imágenes no salen de la mente de la persona. Por supuesto, de las estrategias más importantes que tiene el 10 cerará de sus empresas, ¿cuál es? Ver mujeres prohibidas y ver hombres prohibidos. La persona cuando ve todo esto en playas, shows, etcétera, internet, hay que saber. El ojo ve, el corazón desea y el cuerpo ejecuta. Uno puede decir, yo voy y no pasa nada. No, señores, la persona que ve una imagen incorrecta, automáticamente la va a procesar dentro de él y va a tener consecuencias desgarradoras. Señores, dijo el doctor Betes, mi maestro, por supuesto, dijo, hay una diferencia entre felicidad y goce. La felicidad es la persona que hace una obra buena y la disfruta toda su vida. El goce es momentáneo, el goce es del bien cerará, dice goza ahorita, pero después viene el sufrimiento con el goce. La felicidad es una alegría eterna, perpetua, siempre está contento. Barujasem le di a esta viuda mil pesos, te quedas satisfecho. Y cuando te acuerdas de ese evento, dices, estoy satisfecho de lo que hice con la viuda. No es de la misma manera, no es así, con el goce, con el bien cerará. Hashem y Baraj nos dice, cuidado, si tú sigues al bien cerará, te va a decir, ¿sabes qué? Prueba la droga, no pasa nada, va a sentir muy bonito. Son goces inmediatos. Y al momento se puede sentir bonito, pero va atrapando a la persona hasta que la persona sufre mucho por esas consecuencias tremendas. El goce, lo vuelvo a repetir, es inmediato, pero después viene el sufrimiento. Y en la felicidad, la felicidad del 10 ceratob de las obras buenas, perdura para siempre. Como dijimos, José, la que en Marama va va atrás 17, 17. Un satán, oye, cerará un malaja amable. ¿Para qué tuvo que decir eso la Gemara, que es el mismo? Porque a lo mejor podríamos, sabemos nosotros, por ejemplo, en los ángeles, cada ángel es llamado a lo que va a hacer, a lo que lo mandó, por ejemplo, Rafael, porque se llama así, porque va a curar a las personas, refuar. Así sucesivamente, diferentes malajinos. Entonces a lo mejor tú hubieras pensado aquí, que el malaja amable es, son diferentes, ¿no? Hay satán, hay veces, es el que te viene a acusar. ¿Qué es satán? La palabra satán, te viene a acusar. Es el que te acusador, es el que te acusa con Dios. ¿Qué es el que te incita a ser a veros? Al malaja amable, es el malaja amable, es el malaja amable que te mata, finalmente. Entonces uno pensaría, son diferentes a lo mejor. Te dice la Gemara, ves aquí, un satán, huye, cerará un malaja amable. Entonces es el mismo, es el mismo, como dice. Él es el que baja acá, hace equivocar a las personas, luego sube y despierta, te acusa, sube con Borodán, te acusa y finalmente pide permiso a Borodán para matar a la persona y lo mata. Quiere decir, hay que saber. El día de la edad, dijo Rabadín, es una cosa increíble. ¿Por qué tiene tantos nombres también? Dice, ¿a qué se compara? Una persona que hizo de las suyas. Por ejemplo, estaba en México, asaltó un banco. Toda la policía de México, la, ¿cómo se llama? La de aquí, la PGR lo están buscando. ¿Qué hace? Él tenía varios pasaportes, mexicano, israelí, americano. Entonces lo está buscando la PGR, ¿qué tiene que hacer? Se escapa, se va a Estados Unidos. Pero Estados Unidos también están en contacto con México. Entonces, si él va al tanto del pasaporte mexicano, lo van a agarrar. ¿Qué hace? ¿Con cuál entra? Con el americano. Todo está en Estados Unidos, empieza a ser también de las suyas, robó o hizo cualquier otra cosa. Y lo empiezan a buscar ahí la FBI, lo empiezan a buscar ahí a Estados Unidos. No tiene otra, se tiene que escapar a Israel. Pero si se da a Israel, también tiene contacto con Estados Unidos, lo van a agarrar al momento. ¿Qué hace? ¿Con qué pasaporte está Israel? Con el israelí. Y así está el Yetzel Adán. ¿Qué decir el Yetzel Adán? Tiene varios pasaportes. El Yetzel Adán no siempre te va a llegar de la misma manera. Hay veces te agarra, te va a llegar de ver mujeres prohibidas. Hay veces el alcohol. Hay veces te va a agarrar en el dinero. Franza. Así es, mil cosas. Cada vez, no te va a llegar siempre de la misma manera porque lo vas a agarrar. Así es, este fue el mismo que ayer me hizo pecar en lo mismo. Entonces, ¿qué? Se disfraza. Cada vez, te viene de otra manera. Un Satán. Y el Yetzel Adán. Un Malachamábe. Cada vez te llega de otra manera. Fíjense lo que dice el Shlomo Amélech. El Shlomo Amélech. El jajamico, la Adán, dice el Mishlech. Dice así el pasú. Tom yelech misken rejajam. Mi melech zaken upsir. Es más bueno. Un jovencito, yelech misken. No crees que así es jazí. Pero es inteligente. Es mejor que un rey anciano y tonto. ¿Qué se refiere Shlomo Amélech? Dice el yelech, el primero yelech, jazí y misken. Pero es jajam. Se refiere al yezeradó. ¿Por qué es yelech? Porque entra con la persona a los 13 años. Sabemos que el yezeradá desde que nace la persona. Y el yezeradó a los 13 años se entra con él. Por eso se llama yelech. Que entra desde que el niño es chiquito. Y misken, porque es jazí el yezeradó. Porque es jazí. Dice ¿por qué? Porque no todos le hacen caso. ¿No? Tú dice hace bien, vete a misa a rezar. Respeta a tus papás. No todos le hacen caso. Desgraciadamente no le hacemos caso. Entonces dice, por eso es jazí. Y luego al final dice, pero es jajam. Es inteligente. ¿Por qué? Porque él sabe el camino. Te va llevando por el camino correcto, derecho. Es como aquella persona que ya vio todo, ya pasó la vida. Ya te sabe dirigir. Derecho. Por eso dice, hay que apegarse a los jajam. ¿Por qué hay que apegarse a los jajam? Porque los jajam van con el yezeradó. Los jajam van correcto en el camino. Porque es mejor entonces seguir siempre. Aunque se vea aparentemente que nadie le hace caso. Y se vea jazí y nadie le hace caso. Pero es inteligente. Es mejor hacer el caso. Más que al merez. O que es el rey. ¿Por qué es el rey? Es rey. Anciano. Y todo. ¿Por qué es rey? Porque todos lo escuchan. Es el rey. Imagínate uno y todos lo escuchan. Es un rey. Es anciano porque empieza desde que el niño nace hasta el día de la muerte. Hasta que la persona es viejito. Sigue con él. Toda la vida por eso se llama anciano. Pero es tonto. ¿Por qué es tonto? Dice porque es el que finalmente hace que la persona caiga. ¿En qué? En sus tonterías. Se llama él a nombre de lo que causa. Lo que le causa a las personas. ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué llevan las personas a hacer puras tonterías? Puras cosas equivocadas. Por eso se le llamó así a ese nombre de decir. Por eso siempre hay que saber. Aunque muchas veces nos sucede a cualquiera de nosotros. ¿Quién tiene más fuerza? ¿El yécherato o el yécherada? ¿Quién tiene más fuerza? ¿El instinto del bien o del mal? Tiene más experiencia del mal. ¿Eh? Más fuerza el del mal. Aquí vemos claramente el del mal. Todos le hacen caso. Qué fuerza. Nada más que si le vamos a un antro, a ver todo. Vamos a ir a una playa de cristal. Mucha gente se va. Le hacen más caso. Tiene más éxito. Vente a la clase del rabo a Díaz Yosef. Nada más hay 100 personas en vez de 500. Exactamente. Por eso le pusimos aquí. Las empresas exitosas en el yécherada. ¿Por qué? Tiene mucho éxito en el alcohol, en mil cosas. La verdad tiene más éxito. Pero si tú eres inteligente, se lo muevan menos, te da un consejo. Eres el más sabio. Jajá Bicol a Adán, te dice, no le hagas caso. Es mejor hazlo. Que el otro, no todos le hagan caso, tú sí hazle caso. Es muy importante eso. Fíjense otra cosa muy interesante. Dice, a voz de la fina tarde. Dice ahí, que el yécherada le lleva ventaja al yécher a todo. ¿Cuánta ventaja le lleva? Trece años. Trece años. Aparentemente la guerra no está pareja. ¿Sí o no? Tú naciste, ya el yécherada le dice que está con la persona. A los trece años, apenas entra el instinto del bien en la persona. Entonces dice ahí, le lleva trece años a la persona. Entonces, explica el viñán Yehoshua, él dice que la voz de la fina tarde tenía una pregunta que cualquiera de nosotros nos podemos hacer. ¿Por qué el cuerpo le hace más caso, o sea, la persona le hace más caso al yécherada que al yécherato? ¿Por qué la persona le hace más caso? La verdad. Si el yécherato, dice el viñán Yehoshua, el yécherato, también tiene buena razón. Si vas a ir, te vas a ir a llenar. Si vas a ir, vas a tener sufrimientos. También él te está diciendo cosas buenas. Entonces, ¿por qué le haces más caso al yécherada, hará? ¿Está buena la pregunta? También el yécherato se defiende. No te conviene. Al final vas a tener sufrimientos. No vale la pena. Entonces, ¿por qué, sin embargo, le hacemos caso más al yécherada? Yécher, hará. A eso viene a contestar la voz de la fin natal. Primero, ¿sabes por qué le hacemos más caso al yécherada? Porque él ya se apoderó de nosotros. Trece años ya le lleva de ventaja al yécherato. Ya trece años ya se apoderó de la persona. Eso es el primer motivo por qué le hacemos más caso. Y segundo motivo, lo que hace el yécherada es darte el placer de inmediato. Echaste un alcohol, al momento sientes el bolso feliz. Cualquiera verá, al momento sientes la nada. Sin embargo, las mitzvot. ¿Cuándo es el pago de las mitzvot? La recompensa. Ayom la azotam. O mahar de cabez de haram. Hoy las haces, pero la recompensa real la vas a recibir en un futuro. Entonces la persona dice, no lo veo ahorita, pero yo no quiero ver ya la recompensa en este momento. Vine aquí al Midrash, esta clase de Obadiah Yosef o de Yosef Obadiah. Vine a esta clase, quiero ver ya la recompensa. Y te dice a Shele, te la voy a dar después. Entonces por eso nosotros le hacemos más casos. Sin embargo, hay que hacerle más casos a écherato. Vamos con el mecorot que le gusta tanto a mi querido Ha-Sha'ul. Tú sigue. Estremezcanse y abróchense los cinturones. Dice, en el momento que la persona... Se encamina a una persona a asuntos de inmoralidad sexual. En el momento que la persona se encamina a decir, quiero ver a una muchacha. Quiero ver a un muchacho. Voy a la discoteca, vean lo que está escrito acá. Padres de familia cuidan a sus hijos. Vean lo que está escrito acá. En este momento... Todos los miembros de la persona, cuando va a una discoteca a buscar al hombre de su vida o a la mujer de su vida... Todos los miembros de su cuerpo escuchan a quien alguien se hará. Ya no alguien será todo. La persona se queda poseída por el instinto del mal. Y si uno quiere portarse bien, ya no responde. Porque está poseída la persona a hacer el mal. No escucha alguien será todo. Yo les digo una cosa. Aquella persona valiente que mande a sus hijos a las discotecas... O mujeres que hablen con hombres a propósito. Decir, me gusta esta muchacha o me gusta este muchacho... Conevarim. Todos sus miembros. Nishmailo. Ya no le hacen caso más que alguien se hará. Está poseído. Va a perder en automático. Seguimos. Masme Korot. Dice el Rambam. Rambam. Bin Yang Yoshua. El Yedzer hará quien es. Roba Tabá. La mayoría de los deseos que la persona tiene en la vida son el instinto del mal. La mayoría de los deseos. ¿Cuántos deseos hay? Todos. Me gusta esto, 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 me gusta esto. La mayoría son Yedzer hará. Vean esto que dice acá. Este paso. Todos son de Korot que vale la pena aprender. Venimos a aprender de Marot para saber dónde estamos parados. ¿Quién es el Yedzer hará? Dice así. Irubín 19A. Kola Bipater e Istro y Pola Gainam. El que se deja convencer por el Yedzer hará va a terminar en el Gainam. Yo soy muy débil, yo soy muy débil, ¿qué quieres que haga? Soy carne y sangre. Soy carne y sangre, soy débil, Hashem hizo débil. No te preocupes, eres muy débil, pero vas a terminar limpiándote de tus debilidades. No hay soy muy débil. La persona tiene que decir, ¿sabes qué? Voy a hacer lo correcto a los ojos de Hashem y Barat. Me voy a pegar a los hajamim. Lo que me diga el rabo le hago caso. El decir soy muy débil no entendió la persona que a cada acción corresponde una reacción. Yo a esta Gemara le puedo decir un punto muy importante. La persona va a terminar en el Gainam. En este mundo también hay Gainam. A cada acción hay una reacción. Aquel que dice, yo soy muy débil, por eso le fui infiel a mi esposa. Hay SIDA, hay abortos, hay hijos no deseados. Entonces en los dos mundos perdió. No nada más en este mundo. ¿Dónde se encuentra el Gainam? Maseje Tzuká 52A. Saffun Beriboshel Adán. Dentro del corazón de la persona. Después de que se presentan los episodios de la vida, la persona tiene que decir, oye, yo decido. Yo decido. Pero vamos a ver cómo lo hacen para decidir. No puede contra alguien ser hará. Ahí le dice a la gente, no puedo. No puedo dejar de jugar, no puedo dejar de fumar, no puedo dejar de alcohol, no puedo dejar de alcohol, no puedo dejar de las drogas, no puedo dejar de las mujeres. ¿Qué vamos a hacer? Hay un problema muy grande. ¿Ya quieres hablar? No. ¿Aca? Te digo que ya salta el micrófono. No, 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 nada. Ok. Vamos a ver las dimensiones en este Midrash espectacular. Midrash rapada y era a quien le tenemos que tener mucho respeto. Mucho respeto al satán. Alí el ser hará. Dice así. Abraham madruga para hacer aquedad con Isaac, sacrificar a su hijo Isaac. Yo de atrás le digo una cosa. Abraham Abinu fue el primer mono, no mono, mono, teísta. ¿Qué es el mono, teísta, Yacob? El primero del mundo. Tenía todos los polos cardinales abiertos en su casa, norte, sur, este y oeste, para que toda la gente entre, coma y le dé un libreto oral, explique quién es Dios, cómo se maneja. El primer mono, teísta. Llega Abraham Abinu por orden de Hashem Ibaraj y le ordena a Hashem Ibaraj. Ahora, aunque seas el primer monoteísta, ¿cuántos seguidores tienes, miles y miles y miles y miles y miles a sacrificar a tu hijo porque yo lo ordeno? Ok. ¿Lo acompaña a quién? Ismael y Eliezer. Vamos a ver qué pasa en el camino. Van en el camino a cumplir la orden de Hashem Ibaraj. Hashem le ordenó que yo sacrifique a mi hijo, aunque todos digan que yo estoy loco, le voy a hacer caso a Hashem Ibaraj. Van en el camino y en el camino se le presenta a quién, un viejito. Él era ya un hombre mayor. ¿Quién lo va a hacer entender que está mal? Otro viejito. Llega el viejito que quién era. El viejito. Se disfrazó de anciano. Y le dice el anciano, ¿a dónde vas? Él le dice, voy a rezar. Se está zafando a Abraham a que, dame chance, tengo que hacer mi trabajo, dame mi pregunta y voy a rezar. Dice, ¿por qué llevas leña y fuego y cuchillo? Dice, ¿por qué? Quizás estemos unos días en el camino y vamos a tener hambre. Y si tenemos hambre, tengo que cazar un animal. Él dio la vuelta para cumplir su misión. Dice, ¿vas a matar a tu hijo que te dieron a los 100 años? Dice el anciano, ¿sufriste 100 años para tener a este hijo? ¿Tú lo vas a matar? Dice, si lo matas, eres un asesino y te van a enjuiciar. ¿El asesino de su propio hijo? ¿Está usted mal? ¿Qué dijo Abraham Abinu? Muchas gracias por su consejo. Sigo adelante. En el camino, se le aparece ahora a su hijo Isaac, ¿quién? Un jovencito. ¿Quién era ese jovencito? El 10 ser hará. Le dice el 10 ser hará, el jovencito Isaac. Isaac, Isaac, tu mamá hizo muchos ayunos para qué? Un ascas, tu papá enloqueció, no le hagas caso. ¿Cómo te va a querer matar tu padre? ¿Qué le dijo Isaac? Muchas gracias, en la Torah nos ordenaron a respetar a los padres y yo respeto la palabra de mis padres. Respeto a mi papá. No me des consejos, yo le hubiera dicho, no yo, cualquier otra persona le hubiera dicho, no me des consejos, dame dinero. Ok. Ya estaban cerca y en el mismo, cerca ya al camino, a la finalidad y de repente se disfraza el 10 ser hará, ¿de quién? De un río. Y el río le empieza a llegar al cuello a Abraham. En ese momento le dice a Shem y Baraj, yo quiero cumplir tu misión, por favor ayúdame. En ese momento que hace desfilar, el río baja y puede seguir adelante. Y de repente llega el 10 ser hará honesto, vean esto, ya llegó, dijimos primero como anciano, luego como joven, luego como río y después como un honesto hombre. Y le dice, te voy a decir la verdad, te voy a hablar con honestidad. Le dijo el 10 ser hará, escuché detrás de las cortinas celestiales que no va a ser sacrificado tu hijo, sino un cordero. Tu hijo no va a ser sacrificado. ¿Era verdad o era mentira? Era verdad. ¿Era verdad? ¿Qué le dijo a Abraham? Avinu, David, ¿qué le dijo? Dice, el castigo de los mentirosos es que cuando dicen la verdad ya nadie les cree. Siguió adelante. Amarra a Abraham a su hijo Isaac, toma el cuchillo y al momento que lo va a sacrificar, ¿qué pasa? El 10 ser hará, empieza a salir un poquito de sangre. El 10 ser hará, ¿qué hace? Le tira el cuchillo para que no cumpla su misión. Lo vuelve a agarrar el cuchillo. No quería de ninguna manera. Al final de cuentas, agarra el cuchillo. Abraham a Avinu, Borolam hace el milagro de que Kistabach Semó le puso en vez de su hijo a un borreguito y Baruch Hashem, final feliz, no pasó a mayores. Pero aprendemos dos cosas trascendentales de este maase. Tres. Uno. El instinto del mal, el Satán, se puede disfrazar de río, de anciano, de joven, le puede de repente hacer que se le caiga el cuchillo a la persona, le mueve el brazo. es bravo. La primera, el primer aprendizaje, ¿cuál es? El Gietzer Harad se disfraza de cualquier cosa. El segundo aprendizaje, ¿cuál es? Aprendamos de Abraham a Avinu. Cuando tienes una mitzvah que hacer, sigue adelante. No la dejes de hacer. Lucha contra ella. Llegó de repente una persona que le dijo, oye, hay que ayudar a una viuda. Y de repente dice, sí, la voy a ayudar. Y de repente te dice, el Gietzer Harad, si tiene familiares ricos, ¿para qué tú le vas a dar? No, 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 tú, que la mantenga el gobierno, tú tienes demasiados problemas en tu casa para ayudarla también. Inmediatamente que hay una obra buena, inmediatamente el Gietzer Harad se va a meter para que no la cumplas. Porque sabe la recompensa que vas a tener por hacer. como diría mi querido Josep, achar que estar con nosotros, porque sabe la recompensa que vas a tener. Tú sabes que hay una obra buena, sigue adelante, no la frenes, te va a molestar por todas partes y quizás vas a dar el dinero a la viuda. Y al momento que vas a dar el dinero, ¿qué pasó? No encontrás el dinero. ¿Y qué vas a decir? Ah, sin más, ni la chamán no está el dinero. No, ve a la caja fuerte, ábrela y saca el dinero y paga. ¿Y qué aprendemos también? Abraham Abinu. Abraham Abinu era el rabino de todos los que no reconocían a Borolá. Dijo Abraham Abinu, cuando todos se enteren de que yo maté a mi propio hijo, la gente va a decir, era un loco y van a dejar el camino de Dios y van a seguir los caminos de la idolatría. Dijo, no importa, Dios me dijo lo que yo tengo que hacer y lo voy a hacer digan lo que digan. No me importa. De aquí aprendemos que una persona inteligente que dice, Hashem y Baraj me ordenó usar las faldas largas, no me importa lo que diga mi suegra. Hashem y Baraj me ordenó no me importa lo que digan ni mis padres. Hashem y Baraj me ordenó comer casher, no me importa lo que digan mis amigos. Hashem y Baraj me ordenó no decir oserías, no me importa lo que digan mi tío. Hashem y Baraj me ordenó respetar a mi esposa y tener una familia al pie de la Torah, no me importa lo que digan nadie. Es un aprendizaje muy grande. Hazle caso a los sahamib que te llevan que te llevan al otro lado. Y cuidado con el yésel a todos, cuidado con el satán que te lleva al otro lado. yésel a los sahamib en su ca 52a 7 nombres tiene el yésel a la el primero alguien sabe decirme quién se lo puso el primer nombre boreola dice le llamo ra yésel le va adán ra En Yetzir, en el corazón de la persona Es Ra, es malo desde que es joven Quiere decir, es Ra, así se llama Yetzir Ara Segundo nombre Se llama Are Y insircunciso, ¿quién le puso este nombre? Moshe Rabel David a Melech le llamó Tamé Es impuro Y él fue el que por eso le pidió a Boreolam Leer, Tamé, es el impuro que nos anda impurificando para hacer a Verón Quítamelo El cuarto se llama, dice la que para Soné Soné, quiere decir, te odia Todo el tiempo, se llama Shalomó Amérez lo llamó así Y dice Rashi ahí, que si quieres Si quieres que sea tu amigo Y el ser hará, dale pan ¿Qué pan? Pan de Torah Imrael, Sonaha Eh, dale pan Si están viendo tu enemigo Sonaha Tu enemigo, dale pan Así que sí, pan de la Torah Eso es para vencer a Yetzir Aram Y el Shaya lo llamó Mirzol ¿Qué es Mirzol? Un tropiezo Yetzir Aram es un tropiezo a la persona Cada rato lo anda Haciendo que la persona se tropiece En el servicio a Boreolam Y el Hesquere Es el sexto, lo llamó Ede Es una piedra Lo dicen corazón de piedra Porque Ede quiere decir La persona cuando hace ya muchos pecados Ya se convierte ya el corazón en piedra Y dice ya no, ya no siente Ya hago cosas malas Ya no sientes nada Ya estás en una piedra Ya es más difícil que la persona acaba Y el séptimo, Yoé Es un profeta, lo llamó Sefoní Sefoní ¿Qué quiere decir? Dice Sefoní Porque está Está escondido en el corazón de la persona El Yetzir Aram Por eso decimos en la canción Osreníkel Haid ¿No? En las fiestas Osreníkel Haid Al final dice Alejame por favor Del grupo Del Yetzir Aram El Sefoní Que se refiere Al Yetzir Aram Porque está Escondido dentro De la persona ¿No? ¿No? No más Ok Seguimos ¿Cómo saber si lo que estoy Haciendo es correcto O incorrecto? Constantemente la persona Dijimos antes Tiene muchas preguntas ¿Cómo saber si estás Haciendo Lo correcto O lo incorrecto? No hay más No hay más que una sola manera De saberlo Si le haces caso A la Torah Es lo correcto Si no le haces caso A la Torah Quizás Puede ser correcto O quizás no Hay una garantía Hay una garantía Haces caso a la Torah A la Torah Seguro es correcto Lo que te digan Es lo que Hashem y Bara Quiere decirlo Si no Te la juegas Un volado A lo mejor Haces lo correcto O a lo mejor Lo incorrecto Y vean lo que dijo Mi maestro El doctor Isaac Betech Mirab Ujad ¿Cómo saber Si lo que hiciste Fue Yetzir Ará O Yetzirató? Hiciste una obra ¿Cómo sabes Si hiciste bien O hiciste mal? Dice Si la persona Siente remordimientos Después del hecho Oye Yetzirató Si no siente remordimientos Estuvo correcto Ejemplo Llega la persona Y le dice Aprendí en la escuela Con el Rababud Que de repente Darle un manazo correctivo Un hijo Hay que hacerlo Por su educación Sin enojo En el momento preciso Por su educación Sin dolor Y de repente Llega una persona Y dice Yo lo aprendí Llega a la casa Su hijo Se porta No tan bien Y llega el papá Y le da un manazo Acompañado De una cachetada De una patada De un golpe Y un escarrazo Al hígado La persona Llega a su casa Y te dice Violento Es un poco violento Un poco Esa persona De repente Después del episodio Que dice Me equivoqué ¿Cómo me atreví A hacerle eso A mi sangre? A mi príncipe Mi hijo es un príncipe Mi hijo es un príncipe ¿Cómo me atreví? Y el papá llora Y sufre Y se arrepiente El diez ser hará Fue el que lo encaminó Entonces Punto número uno Hazle caso a los Rapanim Para que Estés al lado del diez ser hara Te encamines correctamente Y cualquier acontecimiento Que tengas Si sientes remordimiento Es que hiciste Lo incorrecto Y ganó el diez ser hara También me ir Vamos a platicar un poquito Ya conocimos un poquito A El enemigo del mundo El rey del mundo Dijimos El rey que todo el mundo Le hace caso Ya lo conocimos El rey del mundo En la maldad Por supuesto El rey de reyes Es como dice Mi primo Elías El rey del universo Pero dijimos Una cosa muy importante Ya conocimos Que es bastante bravo Bastante temeroso Está escrito aquí En la Gemara Te hace ver las cosas Primero dulces Y terminan siendo Muy amargas Dice No tiene nada de malo Que yo conozca a este niño Y le dé la mano Y después acaba la mujer Con un hijito inesperado Pero al principio No tiene nada de malo Le di la mano Pero se acercó más Y más Y más Y más Hasta que al final de cuentas Cayó en las garras Del diez ser hara Como está escrito Primero Es un materialita Es un hijito muy chiquito Oye no pasa nada Que le dé la mano A este niño Pero lo va llevando Poco a poco Hasta que no se puede Zafar de él Le hola Nunca en la vida Vamos a ver los antídotos Maseje Tidushin Nos quedan Quince minutos Y hay que pisarle Esta clase va a quedar grabada En Youtube En Shuk Dora Apps Y Facebook Y Hay muchos otros Que están grabando ahí Que también son bienvenidos todos No nos conocemos Pero bienvenidos Ok Rabi Meir Maseje Tidushin 81A Se burlaba De los pecadores Como no se pueden controlar Los que pecaban con mujeres Que hicieron Rabi Meir Como no se pueden controlar Ok Un día El Satán Se disfraza de mujer Al otro lado del río No había barquito Para cruzar el río Llegó Rabi Meir ¿Y David? ¿Qué hizo Jafar David? Agarró una cuerda Especial Que estaba colocada Vio a la mujer Y empezó a cruzar el río Cuando empieza a cruzar el río A la mitad del camino El Gensher Hará Que tenía Ella tenía un deseo tremendo Por la mujer Se apaga Dijeron del cielo Y salve Rabi Meir Retorató Y el Gensher Hará Ten cuidado Con Rabi Meir Y su Torah No te metas con él Dice Por eso te dejé tranquilo Rabi Meir Le dijo el Gensher Hará El Satán Le dijo Rabi Meir Por eso te dejé tranquilo Si no ¿Sabes qué hubiera pasado? Vean lo que dice Si no hubiera acabado Con tu vida Hubiera hecho Que valgas dos monedas ¿Por qué dos monedas? Que ya no tengas valor de nada Que te denigres Dame las gracias Dame las gracias ¿Qué lo salvó Rabi Meir? La Torah Y las obras buenas No le dieron permiso A que siga adelante El Satán Rabi aquí va Se acostumbraba A decirle a los pecadores ¿Cómo se atreven A pecar con mujeres? Ok Dijo el Gensher Hará Ok Me están minimizando ¿No? Que los que pegan Es porque son muy Débiles ¿No? Y tú eres muy fuerte ¿No? Vean lo que pasó Se disfraza El Gensher Hará De una mujer preciosa Arriba de una palmera Cuando la vida de aquí va Se impactó de ella Empieza a subir la palmera ¿Están? Y a la mitad Del camino Se le aparece El Gensher Hará Y le dice Te salvaste Te salvaste Le dice Me dijeron del cielo Y Zaro de la vida aquí va De Torah No te metas Con Rabia Kiva Y su Torah Si no me dicen eso Del cielo Hubiera acabado Con tu vida Y hubiera hecho Que valgas dos monedas Que no valgas nada Te hubieras denigrado Ok Aprendizaje Mi querido Franzawi De estos Dos más Tremendos De la Gemara Uno No te burles De los pecadores No te burles Cuando veas Que una persona Está pecando En algún área No digas Ja, 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 ja No te burles ¿Por qué? Te pueden probar A ti también No te burles De nada Ni de nadie Porque del cielo Este dijo Esta persona dijo Que es un poco hombre Que le pegó a su esposa Es lo que dijo Al rato su propia esposa Lo desespera Y le puede llegar A faltar al respeto De la misma manera Segundo aprendizaje Dice el Ben Yoyadá No lo minimices Del Shammai No estaban de acuerdo Con que Rabí Meir Rabí Akiva Minimicen Al Ién Ser Ará Ah, este pecó Mira No pudo vencer Al Ién Ser Ará No lo minimices Cuidado Dice la Torá ¿Quién es el fuerte? El que controla Sus pasiones Sus pasiones ¿Quién es? El Ién Ser Ará Fuerte es el que lo controla No es fácil ser fuerte Le dijo a Rabí Meir Rabí Akiva Ustedes son enormes Caen ¿Qué más aprendemos aquí? Que el pecador Aunque sea un sardí De los más grandes del planeta Puede llegar a valer dos pesos Y que la gente diga Este no vale nada El rabino más grande De la generación Puede caer Y estar denigrado Ante toda la generación Y no valer ni dos pesos Cuando uno cae en pecados El que peca Tiene que saber Que se denigra Y la gente Lo ve para abajo Y quizás Acabe con su vida Porque hemos visto Casos de gente Grande Que por hacerle caso A El Ién Ser Ará Perdió toda la vida Y dice una cosa Al Marshal En su casa 52 Mientras más grande es la persona Mientras más grande es la persona La persona en la Torá Más grandiosa es Más grande es el Ién Ser Ará Nadie está salvo Nadie puede decir Yo estoy tranquilo Me siento relajadito Nadie está salvo Por favor Continúa Dice la Gemara Continúa la Gemara Dice Plimo Plimo era un jajabo grande La Gemara A ver aquí En el marco idioma Él Precuentaba En maldecir Al Satán Diariamente ¿Qué decía? Ir a vener de Satán Ojalá Le caiga una flecha A los ojos del Satán Así lo Lo andaba En el vecino Acá Así decía este Plimo ¿Qué hizo un día? Y de ahí vamos a ver Que no hay que ser bravo Contra el día El se la va a cuidar Él decía Que le caiga un flechazo A los ojos Un día Dice la Gemara Era víspera de Kipur Que es mi suave comer Sabemos Víspera de Kipur Y se llegó Disfrazado Del bien ser hará De un pobre ¿Qué hizo? Tocó la puerta Le sacaron un pan Los familiares El primo ¿Qué hacía Plimo? Porque preguntó ¿Qué hacía Plimo? ¿Qué se la pasaba haciendo? ¿Qué decía? No Ah El tipo O maldecía al Satán Decía Le dejaron una flecha A sus ojos El bueno O maldecía Entonces Un día Víspera de Kipur Se presentó El Satán Como un pobre Tocó la puerta Le sacaron La familia Un pan Él Siguió insistiendo Les dijo A madre Yo maquiaí Takule alma Gabay Un día como hoy Todo el día Está en sus casas Comiendo Saben ¿Saben Víspera de Kipur Hay que comer Para aguantar El ayuno Al otro día Todo el mundo Está en sus En sus casas Y yo estoy aquí afuera ¿Me van a dejar aquí afuera? Así dijo Agarraron Le abrieron la puerta Falta Pásale a la casa Y le dieron un pan Pero No tanto así En la misma mesa Lo sentaron en otra mesa Se lo comen En la otra mesa Dijo Un día como hoy Kule alma A todo el mundo Está En la mesa Comiendo Todos juntos Y yo me voy a quedar Solo en otra mesa ¿Sí? No es correcto ¿Qué hizo? Vente para acá Con nosotros Lo sentaron ahí En la misma mesa De repente De repente Empezó Se llenó de sarna El satán Este pobre Que estaba disfrazado Era el satán Se llenó de sarna Y de granos Así horrible Con bus Y empezó a hacer Cosas asquerosidades Empezó así Así Mancharse todo Asquerosidades Amadlo Tim Shafi Le dijo Este primo Oye Siéntate bien Que andas ahí Todo haciendo locuras Asquerosidades Siéntate bien Amadle Abulikaza Deme por favor Una copita de vino De Abulé Se la dieron Ahmad Shadabet Fijo Anru Entonces agarró Él Y le escupió Y soltó ahí Unas flemas Unas flemas Así horrible Lo tiró así Y se le empezaron A gritar a él Shadabet Entonces le gritaron ¿Qué pasó en ese momento? Se murió Se murió el pobre De repente Shammu Dice la Gemara Shammu De Abulcambre Escucharon de repente Así por las afueras Estaban diciendo Se murieron ruidos Diciendo Plimo Catalgabra Plimo Catalgabra Plimo Mató a una persona Plimo Mató a una persona Así empezaron a oír ruidos Ellos adentro No salieron Pero empezaron a oír Que afuera Las personas Ya están Ya están diciendo Que mató a alguien Que es un asesino ¿De dónde salió ese ruido? Si nadie sabía ¿De dónde salió ese ruido? Dicen los mefarsim El mismo Satán El mismo Satán Provocó el ruido Para espantarlo El mismo Satán Hizo los efectos Aquí aprendemos una cosa Muy buena Que el Satán Hay veces también Hace ruidos Y efectos especiales ¿Todo para qué? Para que Para que la persona Peque Pueda hacer efectos especiales ¿Qué hizo? Damos una pausa Adentro de la casa Pensó que había Una manifestación Afuera de gente Plimo lo mató Plimo lo mató Plimo lo mató No había ninguna persona afuera Efectos especiales Coreografía Del instinto Del mal del Satán Increíble ¿Qué fuerza tienes? Te pasé muy Ahí están los efectos especiales Dice Dice la que me ha dado ¿Qué hizo? Se espantó mucho Adag Se escapó Se fue a esconder A un baño Antes los baños Eran en el Fuera de la ciudad Se metió Una como cueva Y un baño Se metió ahí a esconder Sí Aziz Batre Lo persiguió El Satán El pobre este Y de repente Otra vez se hizo El muertito Como que ahorita En este momento Se murió O sea Él quiso Hacerle más sufrimiento Que sienta Que antes En verdad No estaba muerto Y ahorita Se acaba de morir Para que le dé Más sufrimiento Desde ahora Amistad Dale Cuando le vio Que está Ya tanto Sufriendo Se le presentó Como el Satán Con el 10 Dice la Dice Yo soy el Satán Amalemaita Amalta Y dijo ¿Por qué te metiste Conmigo? ¿Qué me andas maldiciendo? ¿No todo el tiempo decías Que me caga una flecha A los ojos? ¿Por qué me dices así? A ella le metió Un buen susto El 10 Era De la Ejima Bueno Le dijo Entonces ¿Qué quieres que yo diga? ¿Cómo debo de decir Para salvarme de ti? ¿Cómo debo de hacer? Maldicir No ¿Cómo debo de hacer? Amarle Tienes que decir Que Boreolam Le grite al Satán Quiere decir En otras palabras Boreolam Ayúdame Contra el Satán ¿Qué podemos aprender A contar esa Gemara? Primero que todo Primero que todo ¿Qué podemos aprender? Saber Que Yeser Ará Es más fuerte que tú Nunca te le pongas Al tú por tú Al Yeser Ará Nunca Y la suelo te abriendo flechas Ni me lo mandigas Ni nada Y entre paréntesis Es una cosa increíble Muchas veces No es el Satán Muchas veces Hay personas Que se meten con nosotros Una persona Que te fastidia Se mete contigo La persona Nunca debe de Reaccionar de manera ¿Cómo? Con maldiciones Haz de Shalom ¿Cómo es la manera? Siempre Pídele a Boreolam Que te ayude Esa persona Así como el Satán Te quiere No hay que maldecir Al que pide a Boreolam Que te ayude ¿Qué aprendemos De este macete Tan espectacular? Vamos a avanzar Un poquito ¿Qué podemos sacar ahorita De todo lo que estamos aprendiendo? ¿Y cómo defendernos? Uno El limón Es un salpic muy grande Se apiadaba de los pobres Los invitaba a su casa Punto número uno Qué bueno que seas así Pero ten cuidado Aquí en vez A tu casa No vayas Tengo el Satán Nadie sabe Cuídate aquí en vez A tu casa Un balte chuba Cuando yo empecé A hacer balte chuba Que entren todos A mi casa Dijeron los A Javim No Tienes que Llevar a tu casa Al que conoces Aprendemos también A respetar al Satán No maldecirlo El que se mete con él Se mete en problemas Mucho respeto Al Satán Se aprende también Que se disfraza Que te pone imágenes Que te pone ruidos Efectos especiales También que tenemos Que aprender de acá Pide a Hashem Que te ayude Contra el Yetzelara Si tan silenio Hay un pollo Mi Yetzelara Ayúdame ¿Qué le dijo el mismo Yetzelara? ¿Qué le dijo? ¿Me quieres? ¿Tú quieres defenderte Contra mía? No me ataques Ni me maldigas Dile a Hashem Que te cuide Se lo dijo este Consejo El Yetzelara ¿Qué más se aprende De esto? Si Hashem No está con la persona Nadie puede Con el Yetzelara Hay que entenderlo Seguimos ¿Qué más podemos hacer Contra el Yetzelara? Barati Yetzelara Barati Lo Torá Tablilo El único antídoto Para poder Guerrear Contra el Yetzelara Es la Torá Beaguita Aboyo Van Malay Estudiar en la mañana Y en la noche Una persona Cuando sale a una clase No se le antoja pecar Dice Ya Entendí Que no puedo ver A la vecina Me volteo Lo único que fortalece A las personas Es estudiar Torá De día Y de noche La Torá ¿Qué más? Dice Raperes Cuídate De tus amigos Cuídate De los amigos Un mal amigo Te lleva a lo peor Un buen amigo Te lleva a lo mejor Vamos a hacer algo De tres minutos Nada más Porque esto va a quedar Impreso en un libro Que está haciendo el rap Y quiero que quede aquí Había unos jovencitos De 18 años Que estaban en la fiesta De repente llega uno Y le dice Al más malvado De los dos Dice Oye Ya tenemos 18 años Y la verdad Ya estamos en época De chirugina Estamos un poquito quemados En la colonia La verdad Se sabe que no somos Tan buenos partidos ¿Qué te parece Si vamos a la clase De rap A Butzonana Que son fantásticas Le dijo el amigo A tus 18 años Te vas a ser un monje A escuchar clasecitas Que ya mira Ahí está el vestidito De negro con blanco A tus 18 años Ahorita disfruta de la vida Está el mundo a tus pies Disfruta Dice Que buen amigo eres Tienes razón Llegan a los 26 años Los amigos Le dice El mismo hombre Que quería ser Teshuvado Ya tenemos 26 años Se nos ha complicado Casarnos ¿Qué te parece Si nos vamos Un shabatón Delgado a luchar Dicen que son fantásticos Vamos juntos Hay que aprender Vemos paisanitas A decad Si piensas hacer Dice A tus 26 años Te vas a ir Un fin de semana A guardar un hotel En vez de que Vais a una discoteca A ver si vienes Una paisana Que sea lista Lista No como las religiositas Que les falta astucia Llegan y dice Tienes razón Hay que buscar Una paisana más lista Llegan a los 30 años Y le dice El mismo amigo Ya estamos muy desprestigiados La verdad Se hablan cosas Muy mal de nosotros Muy malas ¿Qué hacemos? ¿Sabes qué? ¿Qué te parece Si nos vamos al seminario El doctor Betech? Dicen que ahí La persona sale Con la mente nueva Que les lavan la cabeza Dice ¿Qué la tienes muy sucia Para que te la laven? No necesitas ir A que te la laven Tienes un buen amigo Que te aconseja No vayas A que te laven la cabeza Dicen Sí Qué buen amigo eres tú Qué buen amigo Pasa el tiempo Y tienen 40 años Los dos Dicen ¿Qué hacemos 40 años? ¿Qué te parece Si nos vamos a Israel? ¿Sabes? ¿Qué? Vamos a una yeshiva Vamos a ver ¿Qué se trata esto? Dicen A los 40 años Te quieres una yeshiva Qué poca vergüenza tienes Tienes un padre anciano De 78 años Y te vas a ir ahorita En vez de que busques Una mujer para casarte Dice Sí, tienes razón Dice Ay, mano Tantos años de estar conmigo No aprendiste nada La vida Dice ¿Qué hacemos entonces? Dice Pues vámonos a Acapulco Y Ahí buscamos una muchacha De tu categoría Dice Pues vámonos Se van los dos amigos Y el otro muchacho Y también fallece Y también fallece Y este hombre Que fallece Al saber la noticia Que su amigo había muerto Llega al mundo venidero ¿Y quién se le aparece Hay que saber que hay amigos Más? Dice la Gemara Vean este tip Si la persona ¿Para qué me dijo la Gemara Que me vista de negro? Me vea en otra ciudad En el ínter Que se está vistiendo de negro Que representa la muerte Vas a empezar a analizar la vida Estamos 120 años en este mundo Y en el camino A otra ciudad Vas a empezar a pensar ¿Qué estoy haciendo? ¿A qué me va a llevar el pecado? Rapotay Lo más importante Es que la persona Mira sus consecuencias Todos los hechos Que la persona haga Tienen consecuencias Ya sean buenas Ya sean malas Por favor Rapotay Tenemos muchos puntos Más que decirles Dice No le agregues de frente Hay que dar la vuelta Si tu suegra llega Y se pone brava contigo Vas a ver ¿Quién soy yo? ¿Qué tienes que decirle? Suelita Yo te la amo Con el alma Ah yo también te amo ¿Eh? Ok No le Dale la vuelta No la enfrentes No la enfrentes El que te tire mala leche Dale la vuelta Sé inteligente Sé señor Y te pase ¿Qué más tenemos acá? El final de esta hermosa plática El 10 se la hará Es nuestro peor enemigo Nos quiere acabar Nos quiere destruir Quiere que la persona Acabe sidosa Alcohólica Drogadicta Sola Abandonada Es su función Pero tengo que decirles Algo muy bonito Rapotay Si la persona Vence al instinto Del mal Si la persona Triunfa Y dice Voy a hacer lo correcto Lo que dice La Torah Y no le hago caso Al 10 se hará En ese momento Al 10 se hará Llora Y va con Borolán Llorando Y dice Borolán Mira que hijos tienes Mira que pueblo tienes Que te obedecen Esos son tus hijos Siéntete orgulloso De tu pueblo atesorado Verdad Así vará Que todos tengamos Entre nosotros El 10 se la top Bien desarrollado Y cualquier pregunta Obedezcamos Lo que dice De tu pueblo atesorado Porque hago Hacele La Torah De tu pueblo atesorado Y sal de dudas Preguntas por favor Abotay Yo quiero dar unos consejos Para vencer Y el 10 se hará Ahorita Ahorita preguntas Por qué esa ventaja Desde el 10 se hará De 13 años Por qué se le permitió eso Un definitivo De ventaja Es mucho Te hago una pregunta ¿Cómo se siente Zacatepec De vencer a Brasil? Super Super Cuando tienes un rival Importante Y lo puedes vencer Dices Capazo No vencí Gané Grufe Si es chiquito Dices Zacatepec Contra el volumen No es ¿Preguntas? Jacob Tú que eres un genio ¿Todo en orden?